¡Vamos al palo de una rosa, como el canto de una rosa! Luis Alberto del Paraná es el director de los Paraguayos. Hace 10 años, ha jugado con él y es muy conocido y tiene mucho éxito en toda la mundo. Su nombre es Luis Osmer Meza y tiene cerca de 30 años. Reynaldo Meza, guitarrista, es un hermano de Luis Alberto. En el Ensemble son 8 hermanos, todo es artístico, pero su madre siempre ha prohibido ser artístico. Santos González, nuestro Arpenspiel, es un muy buen profesor. Y es muy contento con sus indianos Arpenspieles. Julio Jara, nuestro guitarrista, también un buen componente con Luis Alberto, es muy contento con su última composición Mi Guitarra y Mi Voz, lo que van a escuchar. ¡Verdin! 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 ¡Gracias! 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 De un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre en tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria en tu agua, de realidad. Y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. ...de el Parana y el ensemble Los Paraguayas. Pesna, mi guitarra, mi gol. Vchera yo resucitaba con mi país. Yo estranco por el mundo, cantando a mi gente.